En la temporada 94-95 se hizo costumbre escuchar cada fin de semana este grito de gol. Tras ser casi cortado por Valdano, Zamorano se ganó un puesto de titular y había comenzado de gran manera la temporada, pero su consagración vino de la mano del partido más importante del mundo. Ante más de 100.000 personas, el Madrid se enfrentaba a su clásico rival. Una formación con Zamorano, acompañado de Amavisca, Raúl, Laudrup y Hierro, entre otros. Barcelona, sin Romario, ya que solo se podía alinear a tres extranjeros, por lo que se dio el cupo a Koeman, Hagi y Stoico. La calidad de nombres presentes en el césped era considerable, todos con un gran Mundial 94. Comienza el super derby con un chileno dentro de los protagonistas, quien sería el encargado de liderar las esperanzas de llegar a un nuevo Mundial, en un ciclo que estaba próximo a comenzar. Se cree que Iván era un 9 exclusivo de área, pero generalmente salía a buscar juego generando peligro. Cinco minutos del primer tiempo y nace una buena jugada colectiva encabezada por Laudrup. Laudrup, Raúl, el balón para Zamorano y gol. Acaba de marcar el Madrid, el balón le llegó a Zamorano y a los cinco minutos, Zamorano adelanta al Real Madrid. En una posición un poco dudosa, Zamorano define de primera y de zurda para ya la celebración, que empezaba a ser un clásico los fines de semana de la temporada 94-95. El 9 se enganchaba y hacía jugar a los otros dos delanteros, Amadisca y un joven Raúl que ya vestía a las 7 del Madrid. Ya era conocido el poder aéreo de Zamorano, cada centro preocupaba la defensa del Barça. Otro balón aéreo tras una buena jugada colectiva, el Real con la posesión total del partido. Segundo fuera de juego y de sus labios se puede leer un chilenismo. Aún no hablaba totalmente en español como en esta entrevista. Todo parte en una mala salida del fondo, a 21 minutos de partido. Recupera Amadisca, se queda dormido Abelardo y Bam Bam, letal como siempre. Por suerte para el Barcelona del futuro, Sergio, el hijo del arquero Carles Busquets, aprendió a salir jugando mejor que su padre. Sin dar ninguna pelota por perdida, ahora queda en fuera de lugar, pero por poquito. Incluso era para seguir y revisar el bar. Paveando la defensa visitante, el Audrop juega rápido, sorprende Bam Bam y el joven Raúl González Blanco falla en el tercero. Todavía no patentaba la definición, picándola sobre el arquero. Iniciando la jugada desde la mitad de cancha, uno en el camino pasa el Audrop y luego a buscar terminar la jugada. Era un golazo, se convertía de volea, pero el Madrid y Zamorano, muy cerca del tercero, lo puedo presentir. Otra vez un balonazo desde atrás, nuevamente el helicóptero suspendiéndose en el aire, pivoteo para su socio Audrop y a celebrar. Audru, Audru y el tercero, el error ahí de Vaquero y el Madrid que acaba de marcar el tercero y el tercero de Zamorano. 17 goles en 16 partidos, 3 en un solo tiempo frente al rival más clásico. Jornada histórica para el mejor cabeceador de la historia del fútbol chileno. Si el Barcelona creía en la remontada, esta salida de cadena de Stryker los dejaría con uno menos. Actualmente el crack búlgaro comenta en la televisión norteamericana incluso coincidiendo con Zamorano. Con esto finaliza un primer tiempo inolvidable para ambos equipos. Se viene el mejor jugador del Mundial 94 a la cancha a aprender de Zamorano que no pudo estar en ese Mundial, pero su historia es para otro video. Nos vamos con el segundo tiempo que al parecer será un trámite. El Real con la posesión rotando, buscando espacios y aprovechando el hombre de más. Otra vez el juez de línea levantando la banderola cuando la opción de estirar las cifras era inminente. Cuando la toma Martín Vázquez Zamorano ya estaba picando a la espalda de Koeman. Abelardo y Zamorano ha sacado Busquets y finalmente ha marcado Luis Enrique. Pudo haber sido el cuarto personal, pero el destino quiso que fuera Luis Enrique. Sí, el mismo que como deté logró una Champions con el Barcelona. En esta ocasión los hacía sufrir. La defensa del Barça le hace un homenaje al México del 2016. Otra vez se escapa Zamorano y ahora con generosidad para su socio Amavisca. Encuentro histórico para el Madrid y en específico para Zamorano que estuvo presente en los 5 goles del partido. 25 al segundo tiempo y ya ahí van 5. Recuperación, intento de taco y Nadal que le deja una felicitación por el buen partido. Luego de esto, con la misión ya cumplida, Valdano decide que es hora de descansar. Bajo una ovación y el Bernabéu que se pone de pie, se produce el cambio. Sin Zamorano y con el partido controlado solo quedaba esperar el pitazo final. Con 3 goles y una asistencia ya no quedaba nada que demostrarle a Valdano. El puesto era suyo y con esto, ese año obtendría el trofeo de Pichichi con 29 goles. Además del título de la liga que fue coronado con otra recordada actuación. Por hoy sería todo, nos vemos. La camiseta que vas a hacer con ella, guardando. La tengo ahí en el bolso, la voy a guardar para mi familia y le voy a poner 5-0 arriba en el 9. Muchas gracias Iván.